Encuentro peros aquí, en medio del camino. Creo que la casa tiene que estar muy cerca, ¿eh? Es el peluche. Hemos encontrado el peluche. Ese es el muñeco con el que hacía los rituales. Hay que tener cuidado. Pero hasta ahí. Hace un momento estaba aquí, en el suelo. Eso es sangre. Es sangre. Tiene que salir volviendo aquí. Esto es más cerca. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Esto qué son? ¿Esto son pelos? Bueno, 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 bueno. Me encuentro pelos. Me encuentro pelos aquí, en medio del camino. Creo que la casa tiene que estar muy cerca, ¿eh? Quiero que esté allí, al fondo del camino. Bueno, chavales, para todo aquello que se acaban de incorporar ahora mismo, tienes que recordar, os voy a dejar por aquí un trocito de vídeo para que veáis qué es lo que sucedió en el vídeo anterior. Esto fue lo que sucedió. Tengo que ser fuerte, la verdad. Y tengo que ir a buscarla. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Aquí. ¿Mariela? ¡Papá! Ahí está el río. Aquí está el río. Está súper cerca. Mira, mira, mira. Eso se va a decir lo que es. ¿Qué tal son las gafas de Mariela? Así que me encuentro aquí, ahora mismo, buscando a Mariela, súper nervioso, con las gafas y los cascos, porque la acabo de encontrar. Es como si ella me hubiera dejando pista para que la encontráramos. Vamos a seguir buscando. Vamos. Estamos cada vez más cerca, ¿eh? ¡Vamos! Este es el árbol. Este es el árbol donde están los arañazos del cocodrío. Aquí es donde estaba la zona. Nos va dejando pistas. ¿Veis? Está toda la corteza quitada. Tenemos que seguir por aquí. Estamos cada vez más cerca, ¿eh? Creo que cada vez estamos más cerca. Vamos a ver. ¡Oh! Mira, 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 mira. Aquí es donde está. ¡Oh! Esa botella indica algo. Aquí hay una botella. Y después... A ver. A ver, a ver, a ver. Creo que estamos cerca, ¿eh? Creo que estamos cerca de la casa. Mira, ahí está. Ahí está la otra. ¿Veis? Se va poniendo botellas para señalizar la zona. Se va poniendo botellas para señalizar la zona. Allí al fondo. Creo que está allí. Allí se puede ver. Está aquí. Aquello es lo blanco, aquello. ¿Qué veis? Allí es. Creo que sí, ¿eh? Aquí es donde está la piscina. ¿Veis? ¿Veis? Por aquí es por donde se pasaba. Sí, 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 sí. Este es el camino. Este es el camino que viene. Este es el camino que viene del río. Y lo mete por allí. Oh, allí está. Allí está la casa. Allí está la casa. A partir d'hora, tengo que andar con cuidado. Vamos, vamos. Mira, mira, la piscina. La piscina tóxica. Mira, 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 mira. Creo que estamos... Estamos súper cerca. Yo me estoy poniendo nervioso. ¿Dónde está la rueda? El neumático. Allí se ve como un chaleco. Allí se ve largo rojo. Ahora no puedo hablar. Es muy fuerte. Tengo que hablar flojito. Por si está dentro, ¿eh? Allí se ve como un chaleco colgando. Ahí. Es esta. Es esta la casa. Es esta. ¿Veis? Cuelgan como neumáticos. ¿Veis? Son las cosas que cuelgan para atraer a los niños hasta aquí. Y en esta zona de aquí es donde hacen los rituales. Mirad, 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 mirad. Aquí hay de todo. Hay unas botas. Ah. Hay unas botas aquí. Uf. Oh. ¿Esto qué es? ¿Eso qué? Parece la cabeza de algo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, chicos? Oh. 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 Es un mu... Oh. Oh. Es el peluche. Oh. Hemos... Hemos encontrado el peluche. Ese es el muñeco con el que hacía los rituales. Hay que tener cuidado. Oh. El muñeco. Es el muñeco que ponen en los sitios. Creo... Oh. Creo que cada vez estamos más cerca, ¿eh? Lo del muñeco ha sido demasiado. Voy a intentar adentrar. Vamos, vamos. ¡Oh, Dios mío! Pero ahora está ahí. Pero si hace un momento estaba aquí en el suelo. Y ahora está ahí en la ventana. Creo que algo está... Algo extraño está pasando, ¿eh? A ver, pero bueno. Vamos a ser fuerte. Venga. Aquí está, aquí está. Oh. Vamos a andar. Vamos a dar la vuelta por aquí. Aquí hay otro botines. Oh. Oh, oh. Hay un chaquetón. Oh. ¿Mariela? ¡Papá! ¿Mariela? ¡Papá! Bueno, 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 bueno. Esto cada vez. Esto cada vez se está poniendo más inteligente, ¿eh? La verdad que tengo que hacer fuerza y entrar. Vamos a dar la vuelta a ver si por detrás podemos entrar. Vamos a entrar por la puerta. Venga, vamos. Vamos, vamos. Venga, venga. ¡Papá! ¡Aquí a la otra casa! ¡Cogí el camino! Fijaros que antes de entrar por ese agujero se puede ver el interior. Bueno, chicos, pues necesito ahora más que nunca vuestro máximo apoyo. Por favor, compartir todo este vídeo. Darle a like, por favor, para darnos fuerza. Voy para adentro. Voy a entrar. Voy, voy. Voy, voy.